Música Bueno, aquí tengo esta vez en el banquillo a los creadores de la Expo Dig Venezuela Juan Varela y Ángel Matt Vienen de background distinto Ángel se dedicó a ser DJ Y tú Juan te dedicaste a la parte de la ingeniería de sonido El rental y más hacia los servicios del entretenimiento Cuéntanos cómo surge la idea de la Expo Bueno, mire, la idea de la Expo es muy cómica Porque yo un día iba con mi esposa por las Mercedes Y vi un anuncio que decía Expo, no me acuerdo de qué era Y le dije, mira Milena, ¿qué tal si hacemos una Expo Dig? ¿Te gusta? Me dijo, sí me gusta la idea ¿Tú sabes quién tienes que llamar? Y bueno, llamé a Juan al otro día y le dije Mira, chamo, ¿qué te parece si hacemos una Expo Dig? Y me dijo, bueno, te espero en la oficina mañana Entonces, bueno, me escapé de la oficina el otro día Y me vine a hablar con Juan Y bueno, ahí le empezamos a dar forma a todas estas cosas Juan, cuando te llega Ángel con esa idea ¿Qué fue lo primero que pensaste? Que estaba loco Que estaba loco Mira, no, le dije, oye, me parece excelente Porque además era una cosa que no se había hecho nunca Y además que cuando se empezó a formar el tema del concepto de Expo Obviamente cuando yo empecé a vender los stands ¿Sabes? La parte de los stands Yo le decía a la gente Tú que estás tan acostumbrado Porque nosotros los venezolanos tenemos la muy buena costumbre O la teníamos O los que todavía pueden De ir a cualquier feria internacional de equipos Y ir para allá Y ir, que sé, al NAM y al otro Y al de Frankfurt Y al de Orlando Y a miles Al Infocom Y este y al otro Y dice, ¿qué te parece si ahora en vez de que Pases para que te den una tarjetita Seas tú el que la das? ¿Sabes? Y entonces hubo muchos que se sintieron muy emocionados por eso Y entonces esa fue Bueno, hay anécdotas, hay miles Y bueno, lo que estábamos comentando Después también es coger los DJs ¿Sabes? Nosotros El eslogan de la fiesta Era la fiesta electrónica más grande de Venezuela Y resulta que nosotros no teníamos idea De lo que era el movimiento de música electrónica O lo conocíamos Pero no era algo que En ese momento Porque ya conocen a todo el mundo No, nosotros Obviamente por el lado de nosotros de JBL Nosotros habíamos hecho Todas las fiestas Renov Y habíamos hecho Las fiestas de Smirnoff Y una cantidad de marcas O sea, de cigarrillos O sea, hacíamos todas esas fiestas electrónicas Pero no era algo Era un evento más para nosotros ¿Sabes? Como proveedor Pero no era algo En lo cual tú estuvieses Metido 100% Igual que tenías que desarrollar Entonces Igual Ángel por su lado Que conocía como un género de DJs ¿Sabes? Que tal vez todos eran nuestros panas Y estaban Y eran muy exitosos Pero que no tenía mucho que ver Con la parte electrónica Entonces Fueron cosas Cositas que fueron Este Siendo Ahora son anécdotas Muy divertidas Porque gracias a Dios Lo que ha llegado a ser la ESPO En el país Es algo muy importante Pero son cositas Que gota a gota Fueron Llenándonos de muchas satisfacciones Y de muchas cosas Claro Y está esa parte Que conversamos Este Conocer A esos nuevos artistas Que no estaban No al alcance Sino Bajo el conocimiento De nosotros Ojo Nosotros tampoco Tenemos que conocerlos A todos Pero bueno Y nosotros A ustedes los viejos Claro Nos conocíamos entre nosotros Claro Los de la vieja escuela Al igual que todo el mundo Claro Pero entonces tú decías Bueno Tengo que buscar ayuda Porque yo no los conozco Hay algunos de la vieja escuela Que siguieron en la movida electrónica Que obviamente Todos han tocado en la ESPO ¿No? Sí bueno Seguramente Algunos de los más jóvenes Dirán que yo soy vieja escuela Claro Entonces está tu caso Por ejemplo Tu caso Nos recomendaron Y Destro ¿Y quién es Destro? Juan ¿Tú conoces a Destro? No No sé quién es Destro Y bueno Está esa anécdota contigo Con tu invitado especial Que Tu insistencia De que Pero dame un chance Para que toque conmigo Coño Destro No hay cupo Estamos full Pero coño ¿Quién es el pana? Es Chris Liberesto Bueno No toca tú Y toca Chris Pero entonces Ese tipo de cosas Que Tú no sabes quién es la gente Y no por eso Quiere decir que la persona No sea buena Simplemente Está el desconocimiento En esa parte De esa materia Y bueno Claro Fue una buena oportunidad Haber podido tener a Chris Ese día No podía haber sido Un mejor cierre Y además De la manera en que fue Y como fue Porque fue Alguien que se abrió Por completo Además lo disfrutó Tuve día Y todavía tuve los videos Nosotros veníamos De una gira súper intensa Entre Venezuela y Colombia Y hicimos siete toques En diez días Véjate tú Estábamos molidos Además que ustedes tocan Una música un poco particular Que termina Unas horas particulares Para la gente No O sea Muy light Muy light Y son las cinco de la tarde Mira apaga Que ya viene Que ya pone House Ahora Dentro de dos horitas Para abrir la discoteca La Expo Tiene una particularidad Que no solamente Se convirtió En el evento De todos los DJs Porque muchos De los DJs Conocemos En el entorno Todos saben Quién es quién Pero Por ejemplo Los de House Andan por un lado Los de Tecno Por otro lado Los de otro género Y es una oportunidad Muy bonita Para compartir el escenario Con gente Con la que En otras circunstancias No compartirías Conocer gente Que de alguna manera Conocías por redes Y estabas hablando Y como que había Una buena onda Ahí Pero no habías Tenido la oportunidad De conocerlos en persona Eso desde el punto Profesional es bien interesante Pero ya desde el punto De vista de Expo Es importante Porque la Expo Pasa a ocupar Un lugar muy importante Porque aquí no había Una exposición De audio profesional O sea Aquí no había Una exposición Donde la gente Por ejemplo La gente que tiene Servicios de rental De audio O ingenieros de sonido Que no tienen nada Que ver con el mundo De DJ Iban a la Expo Y podían conocer A los distribuidores Podían comprar equipo Podían hacer todo eso Y además también La parte Desde el público Que no es Que no es precisamente La DJ Y gente relacionada Con el mundo Del audio profesional Que los niños Que no pueden ir A un evento nocturno Puedan ver a los DJ Que conocen Por las redes sociales ¿No? ¿Cómo lograron ustedes Hacer todo ese mashup De conceptual Y convertirlo En un evento familiar En un evento profesional? Mira, yo creo que De las miles reuniones Que tuvimos siempre Siempre pensamos Que fuese un evento familiar De hecho Yo creo que Es una de las banderas De la Expo Ya en estas cuatro ediciones Que hemos hecho Eso no ha cambiado nunca Inclusive el año pasado Que fue algo un poco más Fue como más complicado Porque teníamos cuatro tarimas Había una tarima Que era solamente Para mayores de edad Por el tema del género Y aunque Aunque estaba todo el mundo Ahí mezclado Pero siempre fue eso Pero siempre fue eso O sea, llevar A mí me encantaba Que un DJ Que tal vez no tenía Mucha trayectoria O era alguno De los ganadores De concurso Oye, compartí con Destro Compartí con Si es otro género Con Le Jack O con ¿Sabes? Con X Muchos artistas Y entonces tú decías O sea, para ellos Por eso yo creo que Es el valor importante Que tiene la Expo Porque le da Le abre el abanico A todos los artistas De todos los niveles A esos muchachos jóvenes Que están Además que tienen Un conocimiento Yo Admiro mucho El conocimiento Del nuevo talento O sea Los muchachos nuevos Saben La canción nueva Que sacó el DJ Y tal Claro, es que es la época En la que estás Con más entusiasmo Exacto Te revientas Practicando Y todo eso Unos conocedores De los géneros Inclusive Bueno, es la fiebre del joven La fiebre, exacto Es la oportunidad Que te ofrece la Expo De tú poder Como tú lo decías Compartir con DJs que conoces Con DJs que no conoces Con DJs que tienes Referencias de ellos Pero Oye Que a veces Hasta por el mismo género musical No te vas a topar nunca En una tarima O porque tú ya eres Avanzado en tu trayectoria Y tú estás Iniciándote Pues tampoco vas a tener Esa oportunidad De compartir Entonces Así toquen o no En el mismo stage O no Oye, lo importante Era que en algún momento Coincidían Hablaban Te conozco Comparto Imagínate Para un chamo joven Yo tuve la oportunidad De ser jurado Dos veces En el concurso De la Expo Y O sea Es sorprendente La cantidad De DJs De muy corta edad Que se postulan Con cosas bien hechas Algunos de ellos Inclusive ya Con todo lo que es Su imagen artística Sus logos Su identidad artística Al final Un DJ Con los años Él va Fogueando Y creando Su identidad Y hay algunos chavos Que ya tenían Todo Bastante bien montado La Expo Fue creciendo Año tras año Hasta convertirse En algo gigante Obviamente Ya la edición De CCD Por cosas de espacio Tenía como una configuración Bastante distinta Pero La del año anterior O sea El montaje Juan Desde el punto de vista Técnico De todo lo que involucra Que es una parte Que la gente Tal vez no ve Que la gente va A ver los DJs La convocatoria A ver los expositores Lo que llevan los expositores Pero hay una parte Técnica De audio De montaje De lo que hacen Ustedes profesionalmente Que involucra La Expo ¿Cuáles han sido Los retos más importantes? Mira Primero Son cosas Muy importantes Pero Primero La cantidad De talento De lo que es Los que trabajamos En la parte de producción Que están Metidos allí Con nosotros O sea No se imaginan Cuántos productores Cuántos diseñadores Cuántos ingenieros De iluminación De audio O sea Se crea Además una hermandad Increíble O sea Porque Tal vez existe el celo De tal vez algún proveedor Que dice No te voy a enseñar la tarima No te voy a enseñar el render Pero Hacemos render Hacemos un diseño Y Y no es una competencia Es una hermandad Porque de repente Tú dices Mira Bájame esa Préstame dos luces De aquí que las voy a montar allá Y tú sácame una de allá O sea Es una magia De verdad Y queremos También Que lo estábamos hablando Ahorita antes Que Nosotros siempre Nos hemos apoyado En la escogencia De los talentos En los que saben Al comienzo En nuestra primera exposición Tú nos ayudaste Nos ayudó La gente De JM Magazine Este Después Otros portales También se fueron Este Incorporando Y claro Porque Como nosotros No teníamos más El conocimiento Dijimos Bueno Y cómo va la movida En Venezuela Y otra cosa Que también a mí me encanta Y que Gracias a Dios La Expo ha logrado Es que Cuando tú llamas A un DJ Le tocas la puerta Y le dices Mira Nosotros somos Los de la Expo Y queremos Todo el mundo Quiere participar En la Expo Quieres participar Wow Yo estaba esperando Y bueno Y el concurso Que tú hablas Para nosotros Ha sido eso Muy exitoso Porque Ellos se sienten Que los están tomando En cuenta Entonces Oye Tengo una manera Si no llego Por un lado Tengo otra manera De participar En la Expo Por situación País Bueno Las escenas musicales En su mayoría Se han replegado De una manera Muy importante Y mucha gente Sobre todo El DJ Que está empezando Sabes Que son horas Y horas Practicando Y sientes Que eres bueno Que tienes algo Que mostrar Y tal vez No tengas La oportunidad Porque Bueno Hay una contracción Hay una sobreoferta La tecnología Permitió que haya Una sobreoferta De DJ Y a veces Es frustrante Para los DJ más jóvenes Sentir que tienes Una calidad Que tienes algo Que mostrar Que inclusive Muchos de ellos Produciendo música Y que no tengas Esa oportunidad Y la Expo Se lo da Y creo que Es algo bien importante Otra cosa Que a mí me gusta Mucho Es que el concepto De la Expo Es un concepto Totalmente distinto A lo que son Los eventos de música De cualquiera De los géneros Que ahí se ven retratados Porque Al final Si tú vas A una fiesta De tecno O de house O cualquier tipo De cosa El que El que mecaniza La fiesta Diseña el line up De manera Bueno No siempre Pero diseña el line up De manera Que haya una secuencia En cambio Aquí esto es como Un papurrí Hay como Es muy variado Sabes Un DJ Puede estar tocando No sé Música de los 80 Y después puede venir Uno a tocar tecno Y después otro Lo que llaman EDM Ese es un concepto Bien interesante ¿Cómo han hecho ustedes Para lidiar con tantos artistas Que tanta gente Pidiendo tocar A la mejor obra O en la mejor tarima O en lo que sea Esa debe ser Una parte bien compleja Lo que pasa De esto Es que es un tema De verdad Muy complicado Yo creo que Los equipos están Las luces están El sonido está Ahora a trabajar Con el talento Y aquí quiero hacer Un punto muy importante En que Aquí no hay amiguismo Aquí no hay dinero De por medio Aquí es un trabajo De seguimiento De nuestra primera Pero el problema Es que hay una cosa Que yo siempre he dicho Los DJs son personas Que tienen un ego Muy particular Porque al final Si tú estás en una banda Son varias personas En escena Si tú eres el DJ Hayan 10 mil personas O 100 Siempre todos Vienen en torno a ti Tú tomas todas las decisiones Que tienen que ver Desde el punto de vista artístico Tu nombre Cómo te viste Qué es la música que pones Entonces Los DJs terminan siendo Unas personas Que tienen un ego Muy particular Y a veces puede ser Bien difícil Lo ideal Bueno mira Yo creo que bueno Ángel Que realmente Es quien más maneja Esa parte Porque nos dividimos Como esas labores Pero Pero no ha sido Tan difícil Si puede ser Que haya costado Un poquito Por aquí Por allá Pero puede haber sido Peor No evidentemente Y además quiero aprovechar La entrevista Porque Ojalá que mucha gente Lo vea Y sobre todo Estos muchachos jóvenes Nosotros A veces la crítica Es muy dura ¿Sabes? Entre los mismos DJs Cosa que nosotros No estamos de acuerdo Nosotros una vez Cuando hicimos el concurso Creo que fue el año pasado O sea Yo estaba triste O sea al final Después de hacer un esfuerzo Tan grande El esfuerzo de los mismos Participantes Casi Fueron 400 muchachos No me acuerdo Un poquito más Como casi 500 muchachos Que mandaron su set Porque le pusieron cariño Y entonces había gente Pero mira que ganó Que eso no sirve Y el trabajo Y el trabajo Y el trabajo Fue súper arduo Y las personas Que estaban Eran personas conocedoras Entonces Entonces Había unos que A mí me dolía Y nosotros lo hablamos Seguro se tiene plata Seguro pagó O alguna cosa O amigo de Exacto Y entonces Claro Cuando tú haces algo De la manera Que nosotros lo hacemos Con el enfoque Que lo hacemos Es muy duro Esa crítica Nosotros a veces Bueno Ya uno por años De experiencia En este medio Pero creo que es inevitable ¿No? No El mensaje no es eso Sino que A veces La crítica es muy dura Para sus propios compañeros Son niños Son muchachos Porque no pasa El nivel alto Y a mí Otra de las cosas De la camaradería Que hay Entre todos los DJs Bueno Nosotros siempre tenemos Como un Camerino Bien particular Y ahí lo que se respira Es buena vibra Todo el mundo Está en una Aquí No hay nada No hay divismos No hay nada Sino que Todo el mundo Está compartiendo A la final José Es lo que Si yo siempre He tratado de inculcar O sea Yo no soy nadie En cualquier término De la vida De decir Que tu trabajo Es malo O es bueno Para eso hay un público Que es el que decide Bueno Este es bueno Este es malo No es eso Es que me gusta Lo que él hace O no me gusta Lo que él hace No ya va Hay días que son malos O sea Yo creo que Llegó un momento De verlo Yo sé que ustedes Dicen que yo siempre Soy demasiado crítico Con todo Pero Porque hay que hacer Las cosas bien Pero hay que hacer Las cosas bien El punto Volviendo un poquito Sobre lo que estabas Hablando Yo fui jurado En esa oportunidad Y discutiendo Con los otros jurados Nosotros Llegamos A una conclusión Que Mucho Del material Que nosotros Recibimos Parecía Todos cortados Con una misma tijera Obviamente Son DJs muy jóvenes Que están explorando Que de repente Todo el acceso Y todo el bagaje musical Que tienen De cultura musical Que tienen Es muy orientado Hacia solamente algo O sea Todavía no han expandido No han conocido No han desarrollado Su técnica Y entonces De repente Ellos sienten Que lo soy muy bueno Y terminaron quedando Los que realmente Eran buenos Los que hicieron algo Los que se atrevieron A hacer distintos Y además Y además Los que hacían Realmente Lo que se les pedía Porque había algunos Que tal vez Agarraban un set Que grabaron Hace seis meses En un Dropbox Y lo bajaron Y lo mandaron Y ya está Y entonces además Pretendían ganar ¿Sabes? Hay gente que se prepara Arma su set Hace su secuencia Y obviamente El jurado Que además Son personas Muy calificadas Este Saben eso Y entonces ya Había muchos que dicen Mira pero fulano Pero es que lo que hizo fue Mandarme un set Que grabó Hace ocho meses Y al final Cualquier cosa que tenga que ver Con jurado Siempre va a ser muy subjetivo Sí, sí, exacto Entonces es algo inevitable Ahora bien La expo fue creciendo En cantidad de artistas ¿Cuántos hubo En la última? 154 artistas Y en la primera Fueron como 50 ¿Verdad? Fueron 40 ya En la primera Y luego fueron subiendo Y subiendo Muchísimos O sea Ustedes han tenido Prácticamente casi Todos los días Más importantes De Venezuela Mucha gente Mucho talento emergente Ahora hablando un poco Sobre lo que tiene que ver Con la situación del país Porque yo creo que La expo Ha sido Un evento Que a pesar De todas las adversidades De hecho nació En la adversidad Ha demostrado La constancia Los que hemos estado Participando De alguna manera Ya sea como Bueno, yo he tocado En todas Pero he estado También como expositor Con DJ Profile O cuando estaba Como gerente De mercadeo Y uno va viendo Como la situación del país Va afectando Los expositores De repente Al principio Había mucha gente De marcas Luego tú vas Empresas de servicio Empresas de venta Y luego tú vas viendo Que la cosa va quedando Más como para Empresas de servicio Unas cuantas marcas Dos o tres medios Y la cantidad De expositores Obviamente Porque hay empresas Que o deciden Irse del país O deciden Dejar Esas actividades Ahora una pregunta Este año ¿Va a haber expo? Yo voy un momento Ya regreso Bueno, mira Todos Ahora no Ahora no escapa nadie O sea Todos sabemos Lo que está pasando En el país Tenemos una situación Extremadamente difícil Cuando hemos tenido Picos muy álgidos A lo mejor ahorita Hay una Una tensa tranquilidad Pero Yo creo que Las condiciones Del país No están dadas Para nosotros Ahorita Anunciar una fecha Mira Como siempre La decíamos En finales de septiembre Y principios de octubre Es la próxima edición Es una situación Muy complicada O sea Es una situación Que hemos tenido Que pensar La hacemos No la hacemos Pararla Expo Significa arrancar De nuevo El próximo año O cuando se vaya a hacer Mira Por ahora No tenemos fecha Estamos a la expectativa De ver Bueno Como Si Dios quiere Las cosas mejoran Pues bueno Para nosotros Poder Ofrecer este espectáculo Que todos Nos están esperando Y evidentemente Los DJ más aún Porque bueno Saben que tienen Esa oportunidad Esa vitrina Para exponer su talento No se descarta Esa sorpresa No, no, no No para nada De hecho Nada en la vida es posible De hecho En este momento Nosotros ya hicimos Más o menos Un anuncio Diciendo que bueno Que estamos en pausa Que estamos esperando Que las cosas cambien Pero Lo que si vamos a hacer Y si va a hacer este año Es hacer el concurso O sea Este Porque Porque hay demasiado talento Y hay mucho talento Que descubrir ahora Porque hay mucha gente Que se ha ido Entonces la idea es Desarrollar el concurso Para todos esos nuevos talentos Que se preparen Y váyanse preparando Ya de una vez Que ya dentro de poco Por nuestras redes Ya verán Cómo van a ser las bases Para este año Y eso O sea Permitirle a todos A esos muchachos Que están haciendo música Que se están preparando Que están en las escuelas Que están Que están haciendo Que están investigando Poder mostrar Lo que están haciendo Y bueno Y participar Para estar en la próxima Expo va a haber En algún momento No sabemos Si va a ser este año O el año que viene Pero Expo va a haber O sea Nosotros no La Expo yo creo que va a ser algo No, no, no La Expo va a estar Institucionalizada Como un evento Venezolano Claro Tanto se han dado Y tanto se ha logrado Exacto O sea Que además Nosotros no tenemos La más mínima intención De no hacerlo Nosotros Es un trabajo Agotador De verdad Que nos quita Muchísima energía Pero que nos da Muchísima satisfacción A mí Ver Ver esos chamos Cuando se montan En esa tarima Es más Me ha tocado ver De esos que llaman Old school O esos DJ ya consagrados Que se emocionan Cuando se van a montar En su tarima Claro Y esa es una cosa Que por lo menos Yo cuando tengo un concierto Que me pongo mis audífonos Y me persino Porque yo voy a hacer No sé Una misa ¿Sabes? El público de la Expo Es un público bien particular Porque También dependiendo Del DJ Al que le tomes El display Tal vez Puede haber una composición De público Un poco distinta A la que uno Usualmente Tiene En los eventos Total Y es un público Al que te hace una prueba Como DJ Claro Bueno Que puedes hacer tú Con esta gente Que no necesariamente Y ahí Se ve un poco Eso te tocó a ti Cuando tocaste En la cárcel En Bogotá Por ejemplo Y es así Los presos Terminaban haciendo una olla Exacto Bueno Está bien Pero ¿Sabes? Escuchando una música Que no tenía ni idea Que tal vez existía o no Pero Pero así pasa aquí Porque de repente En la edición pasada Que fueron cuatro tarimas No Tienen que demostrar Porque son considerados Ante los mejores Exacto Porque al final En la expo Está la élite De la escena de acá Sí Yo Para comentar Un poquito sobre eso Yo creo que lo importante A ver Si Todos los DJ Bueno Porque como yo soy DJ Pero No Esa no es mi vitrina Este Si bien Todos queremos poner Los temas Que son los Los puntuales Que son los que están sonando Que son los que son un palo Como dicen Yo creo que está ahí En tu En tu manera de enfocar Tu música Que a lo mejor Todos ponen lo mismo Pero Cada quien le pone un sello diferente Un estilo diferente A lo mejor Tú terminaste con eso Yo empecé con esa Pero Mi estilo de mezcla Es diferente Mi estilo de Relacionarme con la gente Es diferente Entonces bueno Eso es lo que tiene Lo que le da esa magia Que tú dices Bueno Son los mismos Cien Doscientos temas Que están en su Diferente género Pero cada quien Los pone a su manera Le pone su sello Una pregunta Breve y conciso Obviamente ustedes Como organizadores Siempre andan de aquí para allá Sets memorables De todas estas ediciones Que hayan visto De la expo Algunos sets Que ustedes recuerden Que hayas tenido Vas pasando ahí Por la tarima Y ves y que Oye Me voy a quedar aquí Un rato a escuchar esto Yo no he escuchado ninguno En cuatro años Oye Eso está muy mal Es que no puedo Decir mentiras O sea Yo los he escuchado todos Y no he escuchado ninguno Porque es que Tú estás aquí Mira Mira que corre para abajo Que sube Que falta el DJ Que no llega Bueno de hecho Ángel Tú que eres DJ Nunca has podido tocar Hay algo Diferente Fíjate Tú que eres un medio De comunicación Que has estado en la expo Has tratado a veces O hablo por mí Ángel Una entrevista Ya va Dame cinco minutos Ya vengo Entonces tú estás pendiente De tantos detalles Para que el evento Salga lo mejor posible Que tú deciste Bueno yo me paré Diez Quince minutos De escuchar Al DJ tal Oye que bueno es Me gustó la música Que bien mezcla En cierto modo Tienes No hay el tiempo Para tú dedicarle A bueno Me voy a sentar A escuchar Los DJ A ver que tal Oye muchos me preguntan Que te pareció Brutal O sea Increíble Chicos Para terminar En las redes sociales Donde nos pueden conseguir En la expo Las redes son Expo DJs Con ese VZLA Todas las redes Todas las redes sociales Y la web Si es www.expodjvenezuela.com Bueno chicos Muchas gracias Y que viva la expo Gracias una vez A DJ Profile Y de verdad Que Eso O sea El mensaje final Es este O sea Expo siempre va a haber En lo que tengamos Un mejor país Obviamente Saldrá otra vez La expo A relucir Y bueno Seguimos Ahorita Arrancamos El concurso Future Seguimos Síguenos Por nuestras redes Ahí ven Información De todos Los DJs Y todo Lo que está Pasando Y bueno Seguimos Seguimos Comunicándonos Por las redes Que es lo que Realmente nos tiene A todos conectados Y la invitación Es que bueno Sigamos Preparándonos Trabajando Estudiando Porque la carrera de DJ Hay que estudiar Y hay que prepararse Para hacerlo bien Muchas gracias Gracias a ustedes